LOS VECINOS Ellos ven acá, los vecinos, cuando sale alguna notita mía, viste, que yo aparezco. Eh, lo vi por televisión, viste, me dice, lo vi, Blas, Don Blas, lo vi por televisión. Otro, viste, aguante el rock and roll, uno por la calle, el que es más rockero. Vos sé quién es él, él estuvo con las piñetas, con Papu, es famoso, viste, y me dice, me lo aprecio mucho también, me dice, la verdad que con lo que viviste vos, si sos así, me dice, así que, así como sos, y qué querés que sea, digo, yo me siento bien como ustedes. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Yo desde muy chico, viste, me atraía ya el sonido de la música, viste. Ya cuando, no sé, tenía ocho años, mi mamá, yo no tenía tocadiscos, pero bueno, yo quería que me compré un disco, y yo escuchaba por la radio, años sesenta y ponele, no, en cincuenta y ocho, años cincuenta y ocho, yo vivía en Mataderos. Y, claro, viste, vivía en muchas familias, viste, en sus piezas, en sus cocinas, cada cual, y había una chica que era rockera, viste, después me di cuenta que era rock, yo decía, ¿qué es esta mujer? Bueno, yo era chico, yo era chico, tenía siete años, ocho años. Estaba de moda Palgún, Nils Sedaka, entonces, Elvis Presley, Luis Halle, y había un, viste, un tema que me gustaba de Nils Sedaka, que se llamaba El Diablito, viste, bueno. Y, bueno, cantaba en inglés, pero me atraía, viste, a mí. Después, esta chica practicaba rock and roll con el novio, rock and roll, es en el patio central del conventillo, practicaba rock and roll. Después, había un hombre, viste, que tocaba bandoneón, el petiso vence, le decían. Yo tenía, también, cinco años, seis años, y yo iba a verlo, yo vivía arriba de una espejita con mi mamá y mi papá, bajaba ahí, y yo escuchaba que tocaba bandoneón este hombre, y me movía, y tal. Entonces, como era simpático, viste, me hacían bailar, viste, o sea, cualquier cosa, en vez de rap, eran, no sé, movimientos medio estangueros, de mi manera, viste, y me tiraban monedas, viste, y yo las juntaba. Y, bueno, y después que mi papá, a él le gustaba mucho el tango, el folclore, los bailes con los hermanos en Buenos Aires, y me llevaban con ellos, ya, desde muy chiquitos me llevaban. Y me fui emprendiendo todo eso, creo, y me llevaba a Los Corzos, del barrio, a Radio El Mundo, donde había orquestas de estango en vivo, con Cacho Fontana, que era el locutor, los fronterizos, el chancelerio, y yo tengo una muy buena memoria, que me acuerdo de mucho. Billy Caffaro estaba de moda, Piti Piti, y todos esos temas. Siempre me gustó a mí, desde muy chico, desde muy chico, muy chico. Después de 12 años, nos vamos de Mataderos a Loma del Mirador, hace por Villa Madero. Y, bueno, viví en un barrio, que enfrente había un pibe que cantaba con los tropicanos. Allá estaban, a dos cuadras, los martiricos, que eran de cumbia. Acá estaban, a una cuadra, los sonámbulos, que eran todos tanos, que yo era amigo de Nicolás. Nicolás, éramos amigos, teníamos 12 años, y el hermano cantaba. Entonces yo me colaba a los ensayos y enfrente estaban los sonámbulos, otros dos hermanos más que tenían. Y había mucho rock, ¿viste? Yo escuchaba mucho por la radio mucho rock. ¿Por qué? Porque había programas de radio y había muchos, yo muchos bailes, ¿viste? Y así que siempre estuve rodeado de música, ¿viste? Yo creo que viene por ese lado. Claro, el tema venía cuando yo ya tenía 14 años, que mi vieja me decía, bueno, ¿viste? Andá a inaugurar, estudiá, porque ya está, ¿viste? Y yo empecé a esquivarle al trabajo, ¿viste? ¿Por qué? Porque tenía que, yo siempre la cuento, ¿viste? Porque tenía que madrugar, pasar frío en el colectivo, trabajar con el torno. Yo era aprendiz en el tornero, ¿viste? Porque antes usaba aprendices y cadetes, para los chicos menores trabajaba. Y no me gustaba, ¿viste? Y digo, no, no me gustaba, quiero dormir. Y ya con la música, ya empecé, bueno, aparecieron las Beatles, miraba las fotos, yo quiero hacer como ellos, ¿viste? No, yo no quiero laburar, no, no quiero laburar, yo quiero tocar. Y así empecé. Yo a los 12 años, cuando descubrí la música, quería tocar, yo me instrumento. Pero mi papá no me podía comprar, ¿viste? Porque no tenía plata para una guitarra. Y mis primos y mi mejor amigo, los padres, compraron una guitarra criolla, años 62. ¿Y yo qué hice? Yo escuchaba mucha música, ¿viste? Y yo quería tocar, ¿viste? Era batería, quería tocar algo. Entonces agarré, ahí fue donde me hice una batería, arriba de la cama, una revista, con unos palitos de la percha, la rompieza, tocaba así y con un manojo de tejer, le pongo así arriba de la cama y eran los platillos. Empecé a tocar así, con 12 o 13 años. De ahí arranqué, ¿viste? Y después escapándole a trabajar, al estudio. 17 años, la batería, ya vi en Chacarita, subte a media cuadra, obelisco. Y mi viejo decía, este, contaba ya mi tío, este dice que descubrió el subte y desapareció de casa. Mi batería me la compró mi papá en la antigua Casa Nuñez, en la calle Sarmiento, en el centro. Y que era una casa que todos comprobaban ahí, te daban crédito, ¿viste? Y me compró una Rex de parches de cuero, no de plástico. Y bueno, yo me elegí una carada azul, ¿viste? Como la batería de los Animals. Había una tapa del disco que tal baterista con una Premier inglesa, la batería de la Núñez, una Rex. Pero yo no sabía de marketing, yo quiero un color así. Y mi viejo me la compró. Y bueno, 17 años yo ya vivía en Capital. De Ruedes de Corrientes. Y un día viene mi papá y me dice, bueno, viejo, toma la batería, toma el diario, la música ahí, cuando pueda, pirá. ¿Viste? Te tenés que ir. Y así empecé a los 17 años. Lo conocí a Héctor Stark, que fue músico de David Le Bon, de Aquel Arre. Y él ya tocaba en el centro. Tenía la misma edad. Y él tenía un grupo que se llamaba Las Piedras, obvio Rolling Stone, hacía todos los temas de los Rolling. Yo aprendía tocando con los discos, ¿viste? Porque no había profesores así de batería antes. No había. Había uno, sí, pero que te tenían, ¿viste? Allá con un italiano, con una señora, tenían una escuela de música allá, lo más admirador. Bien superable. Y, claro, te dejaba con una goma en una piecita, tatamama, tatamama, tatatata, media hora, ¿viste? Entonces yo estaba así, miraba la lampanita, ¿viste? No había. Entonces dije, bueno, yo escucho los discos, ¿viste? Y primero fue Ringo Starr, que me era difícil. Y el más fácil fue Charlie Watts, que después fue lo que yo seguí, ¿no? Que es Ron Roy Luz. Y el más fácil fue lo que yo seguí, ¿no? Y el más fácil fue lo que yo seguí, ¿no? Y el más fácil fue que me presentó a Papo, con 18 años. Me llevó a la casa, en la paternal. Dice, vení que quiero que te conozca un amigo mío que es un capo. Me dice, toca muy bien. Teníamos 18, 18 años, ¿eh? Porque somos todos los de los años 50. Bueno, vi a la casa de Papo, aparece, tocamos la puerta, sale Papo con el pijama a rayas. Es que Papo usaba mucho la ropa del padre, del Tano, ¿viste? Y usaba las pantuflas, las medias, los soquetes usaba del padre. Me parecía amiguitos, ¿viste? Porque usaba toda la ropa del papá. Las pulobres. Estaba con un pijama rayado y blanco, ¿viste? Así, con los pelos todos. Bueno, sí, vamos, ¿qué tal? Creo que esto no te va. Sí, mirá, ¿qué van a con vos? Dice, a ver, ¿sabés un laburo? Yo, ahora, estoy con el negro, blanco. Dice, porque ya me habían puesto negro o blanco. Bueno, yo, sí, mirá, yo estoy jodido. Dice, mirá, te voy a la cama. Dice, pasen a la cocina. Dice, que están los muchachos tomando mate. Tomando mate. Mirá. Los abuelos van a nada. Estaba, estaba pomo. Los pelos así, pomo. Yo, el pelito así, gordito, mi vieja no me deja tener el pego largo. Así, vos nos miraba medio agrandados. Como fue siempre, va medio, medio. Miguel, abuelo, una sonrisa así. Uy, chicos, pasen. Viste, nosotros nos mirábamos todos. ¿Y esto quiénes son? Porque antes había esa cosa. Esto no lo conoce nadie. ¿Y quiénes son estos? Bueno, le recordaba Héctor y era un gran violero. Bueno, y me acuerdo que desde ahí, ya con Héctor fuimos para la cueva. Bueno, después hicimos, fuimos a tocar Mar del Pata con Las Piedras, con Héctor de Estar. Y estaba, el papo estaba con los gatos. Entonces el papo nos venía a ver con Moro. Amigazo, querido. Y me dice, cuando me vio a tocar, me dice, voy a grabar un disco cuando vaya ahora, cuando termine la temporada, y quiero grabar la batería. Yo no lo voy a traer. Mi primer disco. Pensé en mi viejo. Le digo, me llevo el disco a mi viejo, ¿viste? Entonces, bueno, voy a conocer. Grabamos Papo Blues 1 con David Le Bon. David Le Bon tenía 17, no, tenía 18, nosotros teníamos 20. Eramos Papo Blues 1. Y a partir de ahí, bueno, grabamos el disco. Papo, como fue siempre, se iba para el mundo, se iba a Londres, todo así, grabamos el disco, a veces se fue a Inglaterra, ¿viste? Inglaterra. Iba, canta. Iba, canta. Y, bueno, esta querida Sonor 2000, es de origen alemán, y la compramos junto con un Marshall con Papo. Nos fuimos a una casa que estaba en el centro que vendían baterías y equipos, y entonces, bueno, conseguimos ahí por intermedio del representante de Papo, que si usábamos los instrumentos de esa casa, iba a figurar en los discos, en el disco de Nuevo Local. Y, bueno, Blacamayor, Sonor, o sea, a tal negocio, el Marshall de Papo también, todo eso. Bueno, entonces, yo me elegí esta porque cuando fuimos con Papo a comprar, yo iba a comprar el Marshall, como dije, había dos baterías, había una, una, una Premier roja y esta Sonor, negrita, ¿no? Así que, ¿no? Entramos, me dice, a ver la batería, ¿no? Y no tiene batería, no, tenemos estas dos, pero eso no importaba. Y yo la miraba, y yo apenas le vi la roja, dije, no, a mí un rojo, no. Y entonces, agarra el cuerpo, me dice, ese negro, me dice, la roja no te va, ¿no? Esta mejor la negra, creo, ¿no? Si no, esta es buena, loco, le dije, la azul, porque el rojo, bueno, eso no te va a quedar bien, me dice, bueno, quedé tranquilo, que yo solo dije que no, no, el rojo no, porque es un color que te gasta, ¿viste? y entonces, bueno, agarramos y, bueno, y, entonces, bueno, él firma, ¿viste? unos pagareños, no sé qué hizo, entonces, ¿viste? Bueno, nos retiramos el Marshall, con la camioneta, la batería, todo, entonces, claro, dije, bueno, yo te voy a pagar, ¿viste? con las cuotas, con un show, que te pago uno más. Y me dice, bueno, está bien. vino el primer show, ¿viste? Entonces yo, el manager me apagó, se pague la guita para acá, está por ahí. Che, Carpo, toma la guita. ¿De qué guita? La de la batería que te va a dar. Déjate echar la bola, dice, yo me cobro nunca más. Este es el disco de oro que ganó Papo con el disco plus local. Y entonces, cuando, 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 cuando le entregan el disco, también me entregan uno a mí, porque, porque Papo dijo, bueno, dale, como es uno para el negro también, dale, porque, entonces, bueno, hay una foto, es el que tengo un álbum, que estamos los dos con el disco de oro, y yo a su vez pedí, para que le entregaran también dos, un disco más, a Julie Ruth, al bajista, y al Pato Lucas Frasca, que tocaba teclados. Entonces, este es el que me pertenecía a mí. Creo, el único que lo conserva, soy yo, porque los otros, no tiraban, se mudaron, Papo, no sé, debe estar en la casa de los padres, y yo, esto me acompaña a todos, porque está impecable, y es el disco de oro de Papo Plus. Bueno, viene Papo de Londres, y hace una zapada en la casa de él bueno, me dice, mira, va a venir un amigo mío me dice, va a venir Flaco Espineta dice, para tocar el bajo así que enero veniste porque el papá me iba a paternal y yo iba en Chacarita estaba con el colectivo, estaba en 10 minutos vale, antes tocábamos mucho siempre digo, chico, antes se tocaba mucho mucho se tocaba estaba en Marcuete, me tocábamos y bueno, vamos a la casa del papo y yo estaba con el papo ahí, tocaba el timbre y yo lo había visto a Almendra tocar lo había visto y he escuchado temas de Pototo, un tema que hace poquito toqué, un tema de Almendra, todavía con los comechingones y bueno lo hiciste y se lo miraba porque yo lo había visto en el teatro El Globo a Flaco Espineta y tenerlo ahí, viste, bueno éramos pibe entonces, bueno, en el interín el papo se va para la cocina buscar algo para tomar y Flaco me dice, vos sabés que yo escuché el disco me gusta mucho cómo le pegás al gombo es un medio, medio así, yo quiero hacer un trigo potente dice y justo vino el papo ahí nos callamos vamos claro, el papo se fue a Estados Unidos viste, de vuelta se pidió tomar el palo y yo ah, Luisito, viste, me iba a dar el teléfono te dejo el teléfono, viste por si con el papo se va papo se va y yo agarré, viste el papo se fue en el Flaco y bueno, quedamos encontrarnos a la tarde en la casa de él en la calle de Ribeños llego a la casa de Luisito me estaba esperando en la puerta de la casa en la puerta de entrada así, mirando y yo digo en el taxi le digo toquele bocina le digo toca bocina entonces el Flaco me vino así era muy eléctrico y Flaco se puso bueno, bajamos festejamos con una sidra viste bueno, no teníamos guita año, te digo, 70 él había tocado en la almendra pero viste, siempre le habían currado la plata las grabadoras los representantes todos nos fuimos a comprar juntamos unos pescitos y fuimos a comprar una sidra y practicamos por el encuentro por el nuevo grupo que íbamos a hacer va que iba a ser el Flaco tenía en la mente de la toga entonces y me muestra un tema el primer tema tengo este tema me dice Blue Decrease claro, Blue Decrease es un tema que se le dedica a una exnovia y el ritmo ya era parte de blues era un shuffle estaba de moda en esa época estaba de moda el blues en los 70 habían grabado blues bueno Bodei Arco Iris bueno Manal que es el número uno del blues Manal y Papo también blu de Santa Fe estaba de moda el blues y el rock en esa época entonces el Flaco que hace después me di cuenta quería buscar músicos que sean del palo porque él venía con una banda que hacía más temas con más armonía más melodías con más arreglos esto era blues y rock podrido y dale para adelante y estamos tocando tres horas entonces Lucito quería hacer eso por eso que yo siempre destaco la carrera de Luis que con pescado rabioso en el primer trío con el bocón francino en bajo Luisito todos aprendíamos nosotros aprendíamos mucho de él cómo se grababa la lista de temas los arreglos acá paramos él nos guiaba con esas cosas pero nosotros también imponíamos lo nuestro lo que sabíamos los ritmos que sabíamos los yates que tenía en el bajo bocón entonces claro hubo como una unión y Lucito una vuelta hablando con él hablando viste yo le decía qué macana que era de grande que yo no pude practicar tantas cosas para tocar más arreglos porque yo escuchaba a John Bonham de Zeppelin y me quería cortar la cabeza o ese otro tool viste o Krim bateristas impresionantes y el flaco me dijo mira nosotros negros hacemos lo que podíamos entre nosotros viste era como un taller viste aprendíamos lo que escuchamos lo tuvimos acá y después nos poníamos esto tiene que ir acá y así no es que teníamos ya como una viste una viste una historia musical para hacer arreglos lo que no salía era así era así antes así era el rock así era todo como se fue generando mi hermana como me tomaron de acá si me necesitas carajo quiero ser bueno el nuevo grupo pero está propuesto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y me juntaba con los muchachos en La Paz en los bares de San Giralda, la Academia nos juntamos ahí o en las casas de los músicos Flaco Núñez Papo en la Paternal pero yo siempre en Capital siempre por ahí yo quería tocar algo entonces bueno cuando empiezo con Pescado hay una foto viste que yo estoy sacando este tono el Mi y el La eso entonces Bocó me pasaba los tonos y el Flaco agarró el bajo mirando entonces sale me gusta ese tajo y después claro me enseñó este ton Bocó ese fue bueno y después el Flaco le puso la letra y lo registra y pone Amaya y después también con este también mira Mientras el Flaco dibujaba la tapa del segundo disco doble el Pescado estaba dibujando en la mesa de dibujo yo estaba con el bajo haciendo la compañía tomando mate y yo le decía Flaco ¿dónde voy ahora? viste y ¿dónde estás? acá andá y acá adelante más ahí yo tuve la suerte de tocar con los dos la suerte también y el honor viste que me llamaron los dos para su primer trabajo como solista ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Los veías en Miguel Abuelo en Rebón Cruze es lo que te encontrabas con Miguel Abuelo con Rinaldo también Rafa Neri con Nito bueno que Charlie aparecía pero yo no era el amigo muy amigo de Charlie no era porque no nos conocíamos mucho yo fui más amigo de la pesada y Charlie estaba con Nito que estaban así surgiendo estaban bueno pero lo que andamos por los boliches éramos nosotros los violeros los bateristas viste lo que también corríamos riesgos que nos metían presos cuando nos ponían las razias nos agarraban entonces íbamos presos y te decía el comisario el otro día no toquen ese lugar porque van a ir presos de vuelta estamos los días adentro salíamos el lunes y el jueves estábamos tocando de vuelta y mirando por la puerta de la calle que ya hoy no vinieron así tocamos así empezamos el lunes y el jueves Sí, sí, me preguntan eso. Y yo siempre digo, perdón, qué boludo me fui, qué boludo me fui, porque yo sinceramente era un tipo muy retraído, muy tímido. Para mí yo me estaba dando cuenta de que el pescado era grosso, lo hemos tocado en todos los teatros, fuimos a Uruguay, íbamos al interior del país. Y bueno, después escuchaba lo que venía de Inglaterra y yo me rayaba, porque yo escuchaba a los bateros de allá, eran impresionantes. Y yo me sentía medio raro, y después vi que los temas del flaco ya apuntaban lo que fue invisible, y con David queríamos tocar rock, rock blues. Bueno, y Cutaña que nos apoyaba también, pero lo que hace es que ellos dos estaban de novios, con sus mujeres embarazadas, y bueno, iban a tener hijos. Y ellos se van, y graban discos con sus mujeres. Y a mí el flaco, cuando nos separamos en la sala del planeta, que nos llevamos ahí con pescado, en las cutacas, hicimos una reunión, porque ya veníamos medio abajoñados. Todos decían, yo me voy, porque tengo que hacer un disco, yo me voy a Cutaña, y yo me voy. Y vos también te vas, Black, me dijo. Y yo me quedé así, claro, yo que no sabía cómo explicarle que yo quería descansar, porque la cabeza me estaba explotando, estaba descubriendo muchas cosas, tenía muchos miedos míos, me sentía paranoico, porque era muy groso. Estaba con Luis, había que estar, ojo, no, no. Y entonces, viste, bueno, sí, yo me voy. Y entonces el flaco me dice, como no toco nunca más, me dice. Después, claro, me habían invitado con un tiempo a que vaya a ver a Invisible, y fui hasta la puerta y no me animé a ver a Invisible. Después salió el disco y no lo quería escuchar, viste. Después, cuando lo escuché, dije, estos temas, qué tal, estos temas, viste, yo se hubiera seguido con el flaco. Y bueno, después, viste, hice el viaje a España en el 74, al principio del 74, me fui a España y tuve seis años y medio. Estaba, estaba en la otra casa allá de la Ruta 6, estaba regando aquí unas plantas, estaba afuera, no sé qué, iba a hacer algo afuera, viste. Entonces, suena el teléfono, viste, bueno, suena el celular, suena. Agarro el celular y me dice, hola, Black, sí, Luis, te habla. ¿El flaco? Sí, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? El jardinero, le digo, estoy como el jardinero. Ja, ja, bueno, dice, te voy a contar algo relacionado un poco, que es muy groso, me dice, que está relacionado a lo que decís vos, el tema, el jardinero. Me dice, quiero hacer el, quiero hacer un, un concierto, dice, festejando los, no sé, los 40, los 30 años de la música de él, los 40 años de él. Le dije, pero quiero que, hacerlo en un estadio, pero, quiero que estén las bandas eternas. Cuando me dije, bandas eternas, y sacé la cuenta, dije, Almendra, Pescado, Invisible. Bueno, quiero, si es, voy a, va a haber muchos músicos invitados, pero quiero que las bandas externas, si las bandas externas no están, le digo, escuchame, le digo, Pescado, pero nos juntamos con Pescado, sí, 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 me dice, claro, Almendra, y se pone, ya hablé con el monstruo de Almendra, estamos ensayando, hablando, Invisible hablamos, falta, 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 faltás vos y faltás Bocón, que no sé dónde lo pueden encontrar Bocón. A Gutaya ya lo vi, porque eran casi vecinos. Y yo le digo, sí, loco, le digo, pero me engancho de una, pero voy, yo siempre soñé volver a, porque me quedé con Espina, que yo quería volver a tomar con Pescado algún día. Siempre lo soñé, eso, viste, también, y se me cumplió. En resumen general, viste, así, el ambiente, el ambiente, el ambiente de los blancos, el ambiente de las cosas se hacen bien, estamos acá, viste, amor total, respeto por la música, y ese es el legado que nos dejó, viste, algunos no lo agarraron, viste, algunos, yo trato de, no sé, practicarlo, siempre, viste, porque yo a través de él aprendí mucho de la energía del flaco, viste, cómo se maneja una banda, el respeto que tenía que tener, viste, bueno, todas esas cosas, pero, y eso del flaco era eso, viste, era todo, era el festival, era él, viste, increíble. Bueno, acá yo tenía, acá tenía 19 años y estaba tocando con Machi Rufino y con Héctor Star en un sótano en Flores, en el barrio Flores. Bueno, esta es pescado rabioso, el flaco espineta, carrito de cutaia, con la nave que usamos nosotros en ese entonces, un FIA 600, y acá estamos sin bajista, porque se había ido a Lebón, no, se había ido a Bocón, el Bocón se había ido, el Boconcito, para formar sacramento, con Silvio Fogliata, y entonces, bueno, acá tocamos en trío, hasta que cayó David Lebón. Esta es cuando yo toqué por primera vez en el centro, tenía 17 años, en una discoteca que, bueno, así que estaba en Santa Fuerza Rito, en una galería, primer piso, año 67, que tocaba a la joven guardia cuando recién salía, viste, acá tocaban todos, viste, lo de la época. Y, bueno, acá, viste, bueno, con un corte típico, así, Charlie Watts, que eso era fanático de Charlie, con la batería Rex y me compró mi papá, ratillos, sencillitos. ¡Gracias! Sí, quizás, viste, me gusta tocar solo, porque, viste, hoy le contaba a Lorena, le contaba, que una cosa es el que toca solo con la viola, el piano, pero tocar el bajo solo y la batería solo, medio, viste, no sé, es medio raro, viste, entonces, yo no practico solo baterías, porque nunca hice mucho solo baterías, porque no, yo soy un baterista, más bien que nada, rítmico, acompañante, que me encanta. Acompaño a la canción, viste, me gusta disfrutar la canción, entonces, me encanta, me encanta tocar por eso también, ¿no? ¡Gracias! 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 En este show que hicimos hace poco, con Karan, les contaba a los chicos que, claro, después de dos años, viste, que nos tocábamos, decíamos, los ensayos los tocaba, pero no era lo mío. No me sentía cómodo en el ensayo en casa, es como de eso que nos llamamos rellín cuando nos comen chingones. Y, pero, cuando estaba tocando en ese restaurante, ya en el segundo tema, empecé, viste, a escuchar ya que el tambor me gustaba como se escuchaba, el hombo salía, viste, medio gordito. Viste, está bueno esto, y ya empecé a rengarlo a los pibes, y ahora mostré un teclado, que estaba aprendiendo a hacerlo solo, viste, pero hicimos canciones muy lindas, el bajo también. Y empecé a sentirme bien, viste, que bueno, me siento bien, viste, me siento bien como a veces pasaba antes disfrutar. Por el mar, o por las sierras, camino, camino. Sí, grabé con Hilda, grabé, yo la llamé a Hilda, la llamé yo, porque a mí me gustaba Man Ray, yo la fui a ver, me invitaron a una vuelta por grabar un truco de tren nocturno, con los Man Ray. Me invitaron a que vaya a ver el show, a un pub en el centro, los conocí y todo, y la verdad que me gustan como cantan, cantan muy bien. Y yo quería grabar también en pop, por eso dije antes, que yo lo que me gusta toco, me gusta la música, hace un pop bueno, y bueno, grabé un disco muy lindo. Muchas gracias. Vamos a hacer un tema de este disco, Gabinete de Curiosidades, que salió la semana pasada. Este se llama El Pulso, el señor Blacamaya en batería, Avanti. ¡Gracias! Yo acá venía a pasear a Concarán. Sí, porque este pueblo nació mi padre y me salvó los paternos, y todos mis tíos, tengo primos. Y bueno, vine acá y dije, wow, acá me encanta, viste. Y me acostumbré y me hizo bien porque me conecté con la naturaleza. Ya directamente me hizo bien porque ya no renegaba con que me pueden robar, viste, me pueden matar en Buenos Aires, porque es un peligro. Y acá descubrí yo otras cosas, viste, los vecinos, los campesinos algunos me dicen Don Blas, viste, cañosamente, yo los adoro, viste. Y acá se saludan todos, viste, allá por el edificio que yo vivía, al tercer piso, le veía la puerta de una señora, de ascensor hasta la puerta de la calle. Viste, se va y le digo, ¿y? ¿y qué? me dice, gracias. Me mira con qué gracias, me lloró la puerta, una vecina, viste. Así que no, viste. Basta, yo obtuve la oportunidad de que conocí a este lugar. Y después, ¿qué más grabé? Bueno, después los tres de pescado. Yo saqué la cuenta, ah, también grabé con Medina, grabé con Pinchesky, también un disco, grabé en Samovar, un disco de Samovar que también sacó Samovar, un local de blues que había hecho en la boca. En total llevo grabado 20 discos, así con participaciones y Robertones, Quinteto, llevo grabado 20 discos. Está bueno, el flaco tenía más de 30, bueno, pero encima eran todas las canciones, ¿viste? Yo grabé más de 30 discos, a veces se enojaba el flaco con las injusticias. Y yo me imagino, me lo imagino porque me lo dicen ahora, viste, algunos, algunos me lo dicen ahora. La manera de ser mía, como es, viste, dicen que soy un tipo humilde, viste, bueno, que no me la creí nunca. Dije, ¿por qué no me la pude creer yo, también, si me quería hacer de canchero, viste? Pero yo me acostumbré a ser como yo soy. A mí no sé quién me dijo una vez, vos tenés que llevarte bien, con el sonidista y con el plomo, y con el cocinero. Y con el mozo, pero nunca, esos son los que te van a atender, y yo lo respeto hasta el día de hoy, me pregunto, yo lo respeto. Y es verdad, no te podés hablar con esa gente. Con los alumnos, aconsejo, como te dije, le quise enseñar batería a otros bateristas, y me decían, qué bueno que sos, me querías enseñar batería. Sí, porque le contaba con mi hijo Guatafogo, o sea, viejo, como decía Roy, a Roy de los ratones, que es un amigazo mío, estudiaba, no, mis amigos. Pero gracias, Niro, por lo que me decís. Y así tengo un montón de saludos y muchos comentarios que músicos del Quinteto, de Robertones, plomos, de esas bandas, me decían, manda fotos con sus hijos, sos un buen tipo. Creo que me van a recordar como que era un buen tipo y que tocaba bien. Según el flaco, Spinetta, le decía un amigo mío, el negro es un batero de rock y blues, se acabó. Entonces creo que van a decir que yo era un batero de rock y blues y un buen tipo. Vamos a terminar el ciclo de recitales, el cemento. ¿Cómo lo viviste? Me gustó mucho, me gustó la onda de ustedes, la onda de Vitico con los chicos que nos prestaron todas las cosas. Me gustó la gente y básicamente, viste, cuando uno toca beneficio es otro gusto que uno tiene cuando uno toca. Sí, totalmente. A mí me encantó y pienso, viste, que los compañeros míos también, los chicos estamos contentísimos. Le diría, gracias, yo la música, yo escucho, me encanta, me gusta Nirvana, viste, me gusta The Police, me gusta DC, me gusta qué sé yo. No sé, ni hablar de los 60, de los 70, los adoro, son mis ídolos todos, no me toques uno de esos porque te mato. Pero, sí, bueno, viste, gracias, gracias. Yo, la verdad, la música, si no fuera por la música, no sé, viste, que hubiera sido... El problema municipal, como quería mi papá. Mi papá me quería meter en la municipalidad, como él, viste. Y le dije, papá, no, le dije, no, yo quiero ser músico, no quiero ser municipal. Así que hubiera sido municipal. Estarás jubilado en la municipalidad, vendría Merro a pasear. Yo siento que, es esto, llegué hasta acá. No hice más porque no me dio las ganas, no tuve una vida media tarada. Pero, hubiera hecho, a veces, mire los bateros que, digo, yo si hubiera estudiado, hubiera sido otra persona también, viste. Otro ambiente, como Berdinelli, ponele. Si yo hubiera aprendido a leer Berdinelli, hubiera sido, no sé, un monstruo, viste, de la batería. Si leo, hubiera tocado un seque, Fusión, Jack Rock, Billy Cobb, viste. Me conformo con Ringo y con Charlie Watts. Me conformo con Ringo y Abbas, ¿a la ayuda Kampf? Me conformo con vosidades, marít ли uno. Miraciones, car accessible. Me conformo con Ringo y Abbas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video